El mundo según Ricardo Brown En esas decisiones que hicieron los votantes de New Hampshire ¿Qué puede pasar de ahora en adelante en esta contienda presidencial? ¿Qué dicen los expertos, los analistas, los politólogos, los estrategas políticos? Yo los agrupo todos en una definición Los talking heads, así les dicen en inglés ¿Será que saben de lo que están hablando todos esos expertos, analistas, politólogos, estrategas políticos? Talking heads Yo no sé si saben lo que están diciendo Porque yo soy cordialmente escéptico De todo lo que dicen las eminencias, los ilustrados, los sábelos todos Y sobre todo en el tema de la política En un año de elecciones presidenciales Un año que es tan complejo, tan único como este Caramba, hace solo meses el consenso Entre los expertos, los analistas, los politólogos y los estrategas políticos Los talking heads de la televisión de habla inglesa El consenso era que Trump no tenía oportunidad de avanzar en su campaña Que en algún momento iba a explotar, que no llegaría a nada Y que Bernie Sanders Y hace como un bocadito para Hillary Clinton Bernie la sardinita, Hillary la tiburona A veces se equivocan los expertos, los analistas, los politólogos, los estrategas políticos Los talking heads Pero a veces no, a veces aciertan Por ejemplo, los resultados de ayer en New Hampshire Básicamente reflejan lo que venían pronosticando las encuestas de los últimos días Yo pienso, es interesante, es útil Estar al tanto del análisis político Aunque no hay que aceptarlo como dogma Pero no viene mal, repito Estar enterado De lo que dicen Esos Esos expertos Porque En esos Me perdí, perdónenme ustedes Así que voy a comentar con ustedes Algunas de las cosas Que han comentado En las últimas horas que he visto Que he leído En la prensa estadounidense La televisión La prensa escrita Algunos comentarios radiales El internet El consenso parece ser que los votantes republicanos de New Hampshire Están hartos Estaban hartos del liderazgo de su partido Y se revelaron Que consideran que el establishment republicano Está distanciado del ciudadano común Lo califican al establishment republicano Como pusilánime Sin verdadera convicción Oportunista Se dice y se comenta Se dice y se comenta Hoy Que el gobernador de Ohio Por ejemplo John Kasich Salió bastante bien parado Con su segundo lugar detrás de Donald Trump Pero que a lo mejor no le va También en Carolina del Sur Y en Nevada Y en Nevada a Kasich Que esos son los próximos estados En la caravana electoral Por otra parte Se dice y se comenta Esto lo he visto en televisión Lo he leído en los periódicos Que a Ted Cruz Si pudiera irle mejor En esos estados Porque en esos estados Carolina del Sur Y Nevada Hay muchos votantes evangélicos Y conservadores tradicionales Los talking heads Dicen que La campaña de Jeb Bush Cobró un poco de impulso En New Hampshire Y que en Carolina del Sur Jeb tiene una maquinaria política Es decir una organización De promoción del voto Muy competente Y muy bien financiada Y que además Su hermano El expresidente George W. Bush Es popular Entre los republicanos De Carolina del Sur Y allá Va a estar haciendo campaña George W. Bush Junto A su hermano Menor Bush Sobre Marco Rubio Escuché Leí Vi en televisión Que se comenta Que el debate Del pasado sábado Definitivamente Le hizo mucho daño En New Hampshire Y es que El mismo Marco Rubio Anoche Reconoció eso Por otra parte Chris Christie Que vino A ser El gran inquisidor El torquemada De Marco Rubio En ese debate Bueno pues Si Daño la candidatura Del joven senador Floridano Pero no se benefició Él Por ello Christie Carly Fiorina Y el doctor Ben Carson Son Según algunos comentaristas Así mismo Lo dijeron The walking dead Los muertos ambulantes Fue mortal para ellos Lo que ocurrió Ayer en New Hampshire Repito Eso lo dicen Los talking heads Yo lo escuché Y como A lo mejor Una suerte De lleva y trae Lo comparto contigo María Fernanda Y con Los amables Radioescuchas En cuanto a los demócratas Los expertos Los analistas políticos Los politólogos Los estrategas Los talking heads Dicen que Hillary Clinton Is in big trouble Está en problemas La Ex secretaria De estado Se comenta que Bernie Sanders Le ganó a Hillary Clinton Entre los jóvenes Entre las mujeres Entre los independientes Que participaron En la primaria demócrata Según los dioses Del olimpo Del análisis Político Los demócratas Al igual que los republicanos Están cansados Aparentemente De los líderes De su partido Vamos a señalar aquí Que Bernie Sanders Ni siquiera Está inscrito Registrado Como demócrata Bernie Sanders Es un independiente Que se describe A sí mismo Como un socialista Democrático Al estilo De Europa Del norte Según él Es decir Escandinavia Suecia Noruega Dinamarca Finlandia Dicen Decían Anoche Decían esta mañana Los talking heads Sin embargo Que Hillary Clinton Pudiera recuperarse Comenzando en Carolina del Sur Donde la población votante Es mucho más diversa Que en New Hampshire En Carolina del Sur Señalan Hay un voto demócrata Afroamericano Y también hay un voto Demócrata Hispano Y eso Puede Ayudar a la señora Clinton Eso es básicamente María Fernanda Lo que he escuchado Y leído Y visto en televisión En las últimas horas Mírame los ojos Mira esto Tengo los ojos rojos De ver tanta televisión Y leer tanta información En los periódicos Y en la internet Me duelen los oídos Mírame la puerta Y en la puntuede Y en la luz